Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Oh, venga a tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo, justicia, gozo y paz, eres tu reino. Ok, al mismo tiempo, uno, dos, tres, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios, si Dios lo dice, yo lo creo, si Él dice que tengo riquezas, soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Yo creo que esa última palabrita del único que me define, solamente lo entiende una persona que haya pasado por un encuentro. Cómo el diablo nos confunde a nosotros. Ahí donde está, vamos a hablar de la segunda parte del mensaje que predicamos la semana pasada. Dios le va a hablar, Dios nos va a hablar a todos y estamos hablando, diga conmigo, actitudes de reino. Y así como le damos la bienvenida a todas las personas que vinieron a este lugar, también le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales, que es más grande el grupo allá afuera que el grupo aquí adentro. Actitudes de reino, para usted que nos ve en la televisión, en las redes sociales y ustedes que están acá tienen su bosquejito. Y vamos a leer la misma porción bíblica que leímos la semana pasada y está en Mateo capítulo 5, versos del 3 al 12. Dice la palabra, póngale mucha atención, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. La segunda parte dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos, dice, les pertenece. ¿A quiénes? A los que se dan cuenta que necesitan de Dios. Verso 4 dice, Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos y usted puede ver cómo es progresivo el asunto. Nos agarró ahí abajo en quebrantados de espíritu y ya nos lleva aquí en el 7, Dios bendice a los compasivos. Y aquí ya nos tiene ejercitando cosas, la compasión, porque serán tratados con compasión. 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro. Y esto es otro nivel, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Y aquí culmina el mensaje del sermón del monte de Jesús en el verso 12 diciendo, alegrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Puede sentarse. Si usted ve este asunto, es tan sencillo. Jesús nos está dando un recuento de cómo nosotros vamos progresando en la fe. Verso 3, Jesús prácticamente nos dice que hay que reconocer que estamos en bancarrota. Ese es el primer paso. Después que entendemos que estamos en bancarrota, Jesús dice, ahora tienen que gemir, o sea, aclamarme a mí, dicen los que lloran. Y después, el próximo paso es, ¿verdad? Aceptar que sólo Dios nos puede ayudar. Aquí no funciona, ¿verdad? La limpia, no funcionan las cartas, no funciona nada. Y ya el 6 nos lleva más arriba, dice que es desarrollar un apetito por lo correcto. Qué lindo cuando usted ya tiene un apetito por lo correcto y le da vómito lo incorrecto. No sé si me están entendiendo. Y ya el próximo verso es que, después del apetito, es que optamos por ser compasivos y por ser perdonadores. Antes no perdonábamos, ahora perdonamos a medio mundo. Y ya más arriba todavía determinamos limpiar nuestro corazón y no contaminarlo más. Y el 9, ahora apagamos incendios. Ahora ya no estamos muy preocupados en nosotros, sino estamos más preocupadas en las demás personas. Y ya en el 10, aquí sí, dice usted, ya están listos para que le vengan las pruebas, ¿verdad? Pero ya están preparados, es lo que Jesús dice. Y ya en el 11, Dios confía que aguantamos cualquier cosa. Diga conmigo, Dios confía que aguantamos cualquier cosa. Pero para llegar del versículo 1 al versículo 11 no es fácil. Es más, algunas personas dirían, Pastor, pero es que a mí todavía me cuesta. Yo todavía, no sé, como que vengo a la iglesia porque siento paz. Pero en realidad no funciona como debería haber funcionado. Y no es culpa de la iglesia, no es culpa de Jesús, no es culpa de la Biblia, no es culpa de la fe. Es culpa de hábitos que nosotros hemos aprendido que es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Fíjese que Jesús nos da todos esos pasajes justo antes de hablarnos y decir, ustedes son la sal de la tierra. Si ustedes pierden el sabor, no sirven para nada. O sea, somos sal, pero hay un riesgo de perder el sabor. ¿Ha visto cristianos usted que parecen pan sin sal? Cristianos que por el amor de Dios no dan ganas de hablar con ellos. Entonces, si no dan ganas de hablar con ellos, es que ya perdieron el sabor. Entonces, tu actitud determina tu altitud. ¿Quién de ustedes cree que Dios tiene lugares altos para nosotros? Dios no nos quiere donde nosotros estamos, donde Él nos encontró. Él nos toma de donde nos encontró para llevarnos a donde Él siempre nos ha querido tener. Crea eso en esta noche. No se conforme al lugar donde usted estuvo. Usted tiene que preocuparse por ir al lugar donde Dios lo quiere llevar. Pero estamos tan acostumbrados al lugar donde estaba, que a veces arriesgamos sacrificar el regalo que Dios tiene con tal de que la vida sea más fácil. Entonces, el diablo, repita conmigo esto. Diga conmigo, pero así todos a una voz. Diga, el diablo no puede parar a Dios de que me bendiga. No lo puede parar. Entonces, ¿qué hace el diablo? No puede parar el destino que Él tiene para ti. No puede parar el destino que Dios tiene para mí. Pero ¿sabe lo que el diablo hace? Él va a tratar de sacarte del alinamiento que tú tienes con Dios, cambiando tu actitud para que abortes tus bendiciones. O sea, Él no te puede robar lo que Dios tiene para ti. Pero sí te puede convencer de que renuncies a lo que Dios tiene para ti. Hay mucha gente que dice, se pierde la salvación, no se pierde, sí se pierde y luchan con eso. La verdad es, amados hermanos, de que si el diablo te saca de un alineamiento y logra convencerte de que abandone los regalos que Dios tiene para ti, estás arruinado. Entonces, en la parte uno de esta serie vimos nosotros tres cosas. ¿Se recuerda la semana pasada? Vimos actitudes negativas sobre el perdón, que esas no roban las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Actitudes correctas y la verdad sobre el perdón. Porque el perdón, según la gente que no perdona, no perdonan porque según ellos salen perdiendo si perdonan. Pero no es eso. Tres, el porqué de los problemas y una actitud correcta ante los problemas. Y hoy vamos a estar viendo otras tres cosas de suma importancia. Ahí tiene su bosquejo. La primera cosita que quiero que veamos en esta noche es el problema de las actitudes incorrectas. Ya dijimos, tu actitud determina tu altitud. Dice Proverbios capítulo 3, versos 6 al 7. Toma en cuenta Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Oiga, todas tus acciones. Tú te levantas desde la mañana. ¿Qué te levantas? Accionar. Desde que te levantas, te ponen los zapatos, te ponen las pantuflas, te vas al baño, agarras el cepillo, agarras pasta, aprieta la pasta, sacas, te comienzas a cepillar, sales de ahí, te echas agua, te agarras la toalla, te bañas y hay que bañarse y te ponen los zapatos. Todo es actuar. Todo el día nosotros nos levantamos para expresar actitudes. Por eso dice, tome en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. El problema es cuando usted no pone a Dios en todas sus acciones. ¿Me está entendiendo? Y el verso 7 de Proverbios dice, Proverbios 3, no te creas muy sabio. Obedience a Dios y aléjate del mal. O sea, llega un momento en que nosotros queremos sustituir a Dios. Y ahí es donde el diablo comienza a ganarnos la batalla para desalinearnos de lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué seguir viviendo en el lugar donde estuvimos cuando tenemos la oportunidad de cortar ese cordón entre nosotros y esa persona que nos hizo daño, esa persona que nos lastimó e ir al destino que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué no cortar eso? El que sale perdiendo es usted, el que sale perdiendo soy yo. Mire, perdón no significa que estoy de acuerdo contigo. Si te voy a perdonar no es porque estoy de acuerdo contigo. Es simplemente, tengo esa opción de parar con eso. No significa que yo pienso que tú estabas en lo correcto. Perdón no quiere decir eso. Perdón quiere decir, tengo algo demasiado grande como para perder mi tiempo en estas boberías. Eso quiere decir perdón. Perdón significa que tengo tantas cosas enfrente de mí. ¿Me está entendiendo? Hay tantas cosas enfrente de mí como para dejar que lo que está atrás me encarcele y me mate. Hay tantas cosas al frente y tanta basura atrás que solamente un tonto escoge la basura y desperdicia lo que tiene al frente. Al frente están las promesas de Dios. Al frente está todo lo que Dios te quiere dar. Al frente está la bendición, la benevolencia de Dios y atrás están las marcas del diablo. Y solamente porque no quiero cortar ese cordón me voy a perder todo lo que Dios me está dando. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo no puede quitarte las bendiciones que Dios tiene para ti, pero tú sí puedes optar por abandonarlas. Entonces esperar que el ofensor me pida perdón es darle poder sobre mi vida. Escúcheme esto por favor. Si usted dice, no es que yo estoy esperando que me venga a pedir perdón. No espere. Cuando usted dice, estoy esperando que me venga a pedir perdón, lo que usted acaba de decir sin darse cuenta es, le estoy dando permiso para que gobierne mi vida. Usted lo que tiene que decir es, este tipo nunca va a venir. Es orgulloso. Yo voy a ir y le voy a pedir perdón. Mire, el otro día pasó esto. Quiero que me perdone. Pero es que no lo quiero perdonar. Usted no lo ofendió a él. Él lo ofendió a usted. Vaya y pida perdón. Dígale, mire, el otro día, no sé, quizá, yo quise decir algo y dije lo que no quise decir y perdóneme. Y si le dice, no te perdono, usted ya salió del problema. Usted ya salió del problema. Usted dígale, mire, si usted no me quiere perdonar es asunto mío, suyo, pero por favor perdóneme. Y ya usted salió de la media vuelta, cortó con su pasado y disfrute su futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay gente esperando que le pidan perdón a personas que ya se murieron. Espere sentado porque no van a regresar. Esas personas no van a venir del más allá. No van a venir. Entonces, dígale usted al que tiene a su lado ahí, dígale, tienes que aprender a soltar los problemas. Si no soltamos esos problemas, mire, dígale esto, dígale, tú eres demasiado grande para que tus actitudes de persona pequeña te echen a perder tus grandezas. No perdonar es una actitud de una persona pequeña. Perdonar es una actitud de una persona madura, de una persona que tiene control sobre su vida, que quiere controlar su futuro. Uno tiene que aprender a vivir. Cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos ahí en el monte cómo ser bendecidos, lo primerito que Él les enseñó fue a lidiar con su actitud. Todo lo que Jesús enseñó en el monte es cómo lidiar con la actitud. Mire, mujeres, ustedes llegan a un punto que comienzan a operar en un 50% de la mujer que pudiste haber sido. Hombres comienzan a operar en un 30% del hombre que pudiste haber sido. O sea que si en esta iglesia todos están operando en un 50, en un 40 y en un 30, no tenemos un montón de gente, tenemos la mitad de ustedes. Y lo grande que Dios quisiera hacer con todos nosotros, no puede porque solamente cuenta con un 30% de quien tú eres. ¿Me estás entendiendo? En otras palabras, usted tiene que aprender a ser un experto, a sacar lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. Aún lo más bueno tiene cosas malas y aún lo más malo tiene cosas buenas. Las personas con grandes destinos no actúan con una actitud de una persona pequeña. Tú tienes que entender que tu destino es demasiado grande como para que lo desperdicies. ¿Ha visto usted que le comentaba la semana pasada que los grandes empresarios, abogados, debaten en una oficina, en una mesa, se dan duro y después dicen, ya son las 12, vamos a almorzar muchachos. Y se van a comer juntos. Y después de que se tomaron el café y regresaron, se dan duro, pero que son personas maduras, son gerentes de grandes empresas y por eso están donde están. Ah, pero nosotros, allá puede haber una persona que se sentó a aquel lado porque aquí está una persona que le cae mal. Y eso no funciona. O acá puede estar una que diga, yo sé que no se sienta adelante, se sienta atrás. Mejor la quiero lejos de mí que cerca. Entonces, cuando te haces, mire, cuando usted se ha condicionado a pensar, ¿ha oído hablar usted de las águilas? Las águilas se han conocido como una de las aves más bellas y poderosas sobre la faz de la tierra. Pero, ¿se ha puesto a pensar usted que Dios quizá quiso hacer un águila de usted y usted se está comportando como un ave cualquiera? Usted no es un ave cualquiera. Las águilas son bien diferentes. Las águilas se suben a las alturas y desde allá lo ven todo. No es como una gallina que anda cacaraqueando en el piso y come de todo lo que ve para abajo porque sólo ve para abajo. Y a veces hasta estiércol comen porque solamente para abajo ven. Usted tiene que decidir qué es lo que usted va a hacer. Número dos, urge cambiar tu actitud. Dice la palabra de Dios en Mateo 6.33 Más buscad primeramente. Oiga lo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, las bendiciones no vienen enlatadas para que usted simplemente le mete la brelata y la saque. Las bendiciones hay que conquistarlas. Dice, búsquenlas. O sea, todos los días tú vas a decidir si buscas bendiciones o buscas de gracias de que te levantas. Es bien fácil que a usted lo bendiga a toda la gente desde la mañana. Háblele cosas positivas. Pero si usted le comienza a hablar cosas negativas lo van a maldecir a las nueve de la mañana y ya le han caído veinte maldiciones. Busque, busque el reino de Dios. El reino de Dios es de gente madura. O sea, la cabeza que ha entendido el reino de Dios es una cabeza inteligente, sabia. No es una cabeza común, no es una persona cualquiera. Así tiene que ver si usted es demasiado, demasiado poderoso como para perderlo todo por una bobería. Para buscar necesitamos la actitud correcta. Busca primeramente el reino de Dios, dice, y su justicia. O sea, para buscar yo necesito la actitud correcta. Sabe, porque a veces andamos buscando y ya nos cansamos de buscar y no encontramos nada y nos damos por vencidos y ya dejamos de buscar. Pero no debe de ser así. Mire, puedes tener todos los títulos que quieras de las mejores universidades y que andes volando alto como las águilas, pero siempre vas a terminar en el suelo arruinando tu vida si tu actitud no la cambias. Siempre. Puedes tener los mejores amigos que te den el mejor trabajo y vas a terminar en el suelo porque no lo vas a poder sostener. Para buscar necesitamos la actitud correcta, amados hermanos. No, miren, no te puedes conectar emocionalmente a veces con la pareja que tienes porque sigues amarrado con la pareja que tú vistes. Tienes que soltar al que tú vistes. Eso pasó. Pero ahora estás con el que tienes y quieres que el que tienes sea como el que tú vistes. ¿Tú para qué lo dejaste? Tú no puedes todavía estar abrazando tu historia pasada así, mire, abrazándola bien apercolladita y tener tus manos al mismo tiempo abiertas, listas para tu destino. Usted está abrazando su pasado, su desgracia, no es que me fue infiel, no es que él fue malo y Dios quiere que tú abras tus manos para tu destino pero no puedes. Estás demasiado ocupado abrazando tus desgracias. Entonces suelta tus desgracias y diga ¿qué importa mi desgracia? Ya pasaron, ya fue hace 20 años, ya fue hace 15 años, fue cuando estaba niña. Suéltalas y diga bienvenida, bendiciones de Dios. Si no, no te van a llegar. Una vez les conté una anécdota a ustedes y se la voy a contar porque a ustedes se les olvidan las cosas. Pero las águilas, dicen los expertos que las águilas cuando se van a parear, se van a lo más alto y el águila hembra se lleva una rama y cuando está bien arriba suelta la rama y entonces el varón tiene que correr volando, agarrar la rama y decirle mi amor aquí está la rama que usted soltó. Si el águila macho es tonto y dice no la pudo agarrar y va voceando ahí no la pudo agarrar el águila no se deja parear. Y la pregunta que se hacen los expertos es ¿por qué? ¿Y sabes por qué lo hace? Porque cuando el águila tiene a sus hijitos y ya comienzan a crecer y los quieren ya lanzar se los llevan a un lugar alto entonces la mamá le da una sola patada para que aprendan a volar y papá tiene que salir detrás de ellos y agarrarlo y decirle mi amor ¿qué hizo? mire aquí se lo traigo porque ese pobre iba rebotando y se hubiera matado si no lo agarro. Hasta los animales el águila es un animal inteligente eso es lo que nosotros debemos de hacer pero usted a veces anda ahí ¿verdad? que buscando y el tipo que le llega no agarra pero ni una hoja siquiera. Láncele la rama a ver si el tipo se la trae y le dice mi amor aquí está no no y como no se fija sus hijos van a sufrir ¿me está entendiendo? hasta los animales son astutos en cómo preparan su futuro para sus hijitos entonces usted comienza a comer mire yo pienso yo pienso pues no sé si tendré la razón pero yo pienso que el águila el águila hace el amor en el aire eso no lo pienso eso es verdad en el aire se aparean y yo pienso que Dios hizo eso porque si el águila no tuviera esa capacidad baja y se aparea con una gallina mire que una gallina trate de elevarse a la altura del águila no puede y por eso jamás va a haber una relación ahí entre un águila y una gallina si usted es un águila en esta noche y usted dice yo nací para cosas grandes vuele alto vuele alto no se aparee con cualquier cosa si no va a terminar olvídese mientras mientras tú comas y vivas de lo que se supone que hubieras dejado no podrás volar alto pero hay gente que está rumiando la misma porquería la misma porquería y ahí está y no lo suelta y no lo suelta y no lo suelta sueña con él tiene pesadillas con él pero no lo suelta suéltelo suéltelo tú no puedes insistir en comer lo que Dios te dice que abandones tú no puedes estar comiendo lo que Dios te dice que dejas tú no puedes ser cristiano y seguir metido en el lugar donde Dios te dice del que Dios te dice que salgas no se puede y por eso es que tenemos esas grandes dificultades Dios que nos quiere bendecir y tenemos miles de cristianos que no pueden ser bendecidos porque no quieren salir del hoyo donde aprendieron a vivir entonces puede ser que tengas una posición de altura como el águila pero con una mentalidad de gallina y no va a funcionar entonces yo creo que tenemos que aprender estos principios de lo contrario vamos a sufrir demasiado entonces la razón por la que muchas veces estamos atados donde estamos es porque continuamos con la actitud de donde venimos usted está atado aquí ahora pero no debería de estar atado y está atado porque todavía está con la actitud del lugar de donde usted salió por eso a mí me llama mucho la atención cuando la suegra de Ruth le dice hija lávese la cara si va a ir a ver el novio como quien dice quítese las migas y la basura que trae del día de ayer cepíllese los dientes para que huela bonito y vaya donde el tipo que no vea nada de su pasado que ni tan siquiera huela que usted no habita vaya y se va a dar cuenta como no le va a funcionar y la Ruth se prepara y va bien cambiadita y todo y llega donde el tipo y le cayó tan bien que terminaron casándose pero si usted va mire aquí estoy yo yo soy una mujer desgraciada usted vendría a ser el quinto marido si me hace caso así no funciona entonces como procesamos las ofensas es el resultado del ambiente en el cual fuimos creados usted tiene que aprender a procesar ofensas un experto en procesar ofensas a usted lo ofenden y usted sacuda a la ofensa aquí es que es aprendido a veces le dicen a uno es que usted parece medio baboso le ofenden y no dice nada eso es aprendido eso no es fácil quieren que uno se dé duro con todo mundo no hay que dejarlos entonces como cristianos debemos aprender a procesar ofensas como Jesús nos enseñó que deberíamos de procesar las ofensas todas las actitudes que tú tienes son porque desde pequeño te viste rodeado de ellas y ahora tú también las practicas porque crees que es algo tuyo creciste en un hogar disfuncional si fuiste parte pero no tienes que adueñarte de las desgracias que habían ahí ¿está entendiendo? papá quizá nunca estuvo pero eso no es una razón para decir me voy a portar como una huérfana no si tu papá de arriba nunca te abandonó él siempre estuvo ahí al lado tuyo entonces no no hay excusa para Dios entonces Jesús le dice muchachos miren muchachos ustedes no saben el lío en el que yo me estoy metiendo Jesús tiene a los doce ahí en el sermón del monte ustedes no saben el lío en el que yo me estoy metiendo miren los fariseos me han echado a perder todo el tema de Dios los saduceos igual los escribas me echaron a perder todo la única esperanza que tengo en ustedes y ustedes tienen más experiencia en pesca que en cosas de Dios pero si ustedes quieren ser parte de mi equipo aprendan a tener las actitudes correctas eso es lo único que Jesús les está pidiendo queremos ser parte del equipo de Cristo aprendamos a tener las actitudes correctas a veces uno habla con personas y dice hermana pero y por qué yo ay pastore usted no conoce mi pasado suéltelo eso no le va a llevar a ningún sitio mire los niños se ha visto usted los niños el niño suyo con el niño el vecino se dan duro y se pelean y hasta se rasguñan usted y la vecina se dan duro y dice no es que su hijo tiene la culpa no es que el suyo es el que el suyo lo arruñó primero y se dan duro usted con la vecina y sabe que se pasan dos días usted peleado con la vecina y en el segundo día los niños jugando andan allá se les olvidó todo esa es la actitud por eso es que Jesús dijo que nosotros debíamos de compararnos él nos comparó como niños a los niños no les importa que su mamá se esté enjalando el pelo el día de mañana ellos ya lo olvidaron todo y así debemos de ser nosotros tener una actitud de falta de perdón siempre lo he dicho es como que usted quiera tomar veneno para que el otro se muera y eso no funciona en el que se va a morir es usted Jesús les dijo mire los voy a usar como nunca han sido usados pero los he llamado a esta montaña para que ajusten sus actitudes él pudo pesar la actitud de ellos cuando salieron como fracasados que la pesca no tuvieron nada en la pesca él vio la actitud de ellos Pedro negativo y le dijo no lo que Pedro le dijo a Jesús fue prácticamente Jesús aquí estás hablando con un experto le hemos dado toda la noche y no hemos podido agarrar nada y Jesús logró hacer desistir a Pedro esa actitud y ya vio como le fue número tres fuimos creados para vivir en altitud altitud en un lugar elevado eso es lo que la Biblia nos enseña Jeremías capítulo 1 verso 5 dice porque yo sé los planes que tengo para vosotros aquí te encuentra Dios todo revolcado en el mundo sacudido por el pecado sacudido por el pasado y Dios te habla y te dice estás todo devanado ahí estás todo vomitado o sea el pasado se te nota o sea tienes migajas de todo tipo de desgracia pero yo sé el lugar donde te quiero llevar o sea lo primero que Dios te ofrece está bien estás ahí pero yo sé lo que tengo preparado para ti pero entre el lugar donde estás y en el lugar donde Dios te quiere llevar hay una distancia y para lograr conquistar esa distancia tenemos que tener la actitud correcta si no no vamos a llegar dice porque yo sé los planes que tengo para vosotros en Jeremías capítulo 1 dice antes que te formas en el vientre de tu madre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones o sea Jeremías por el amor de Dios antes de que te metieran en la panza de tu nana yo ya te había conocido yo hablé con tu espíritu es más yo te di tu llamado cabezón y sabe lo que le dice y dice Jeremías y yo le dije ah ah señor Jehová y eso es lo que nosotros hacemos siempre con Dios Dios nos habla de cosas grandes ah ah eso es para otro pero no es para mí mire Dios no tiene hijos favoritos todos somos favoritos para él Dios tiene algunas personas que usa más pero no tiene hijos favoritos si tú desarrollas la habilidad de cambiar tu actitud podrás volar en lugares de altura allí es donde Dios te quiere llevar pero tienes que aprender a cambiar tu actitud hay gente que se aferra se aferra a cosas que lo van a asfixiar lo van a matar es importante salir de ahí es importante por eso yo le mencionaba a usted la semana pasada esa mujer sirofenicia esa mujer es un ejemplo de mujer como esa mujer era dueña de sus actitudes contrario a las hermanas de Lázaro ah no si se murió como no viniste no viniste cuando estuvo enfermo no viniste a la vela y ahora que lo enterramos si te imagina que todavía el tipo puede resucitar si va a resucitar en aquel día que diferencia de actitudes me va siguiendo entonces entendamos que la clave está en que no importa lo que la vida nos lance tú decides qué hacer con lo que la vida te lanza si te afecta para bien o te afecta para mal hay un dicho por ahí dice si la vida te tira limones haz limonada usted decide él te puede llevar a niveles que nunca nunca tú has estado quizá ni te imaginaste que ibas a estar pero él no puede llevar gallinas a las montañas así como él no puede poner águilas en un gallinero entonces es culpa de Dios que a veces nosotros no avancemos es culpa de Dios que no crezcamos es culpa de Dios que seamos cristianos enanos no es culpa de nosotros ahora tú tienes que tomar una decisión sumaré tienes que tomar una decisión y decir sumaré en lo que resta de mi vida teniendo la actitud correcta tal vez tienes 30 años te quedan 40 deciden esta noche voy a sumar en esos 40 años que me quedan no voy a restar tal vez tú me dices pero es que yo viví 25 años en adicciones que importa deja esos 25 años y di de ahora en adelante voy a sumarle cosas positivas a los otros 25 que me quedan y nadie me va a robar la bendición de esos 25 la desgracia de los 25 pasados me voy a reír de ella pero de ahora en adelante yo voy a cambiar mi actitud y por eso no me venga a mí chillando llorando que usted no sabe que importa de donde vienes lo que importa es donde Dios te quiere llevar eso es lo que tienes que ver no traigas a los recuerdos esas boberías tú tienes que decidir hoy entonces vas a tener que dejar todo lo que pasó en la mitad de tu vida que ya pasó tienes que dejarlo ya pasó dile al vecino ya pasó ya pasó suelta todo lo que recogiste de donde vienes y Dios te comerá Dios te va a comenzar a soltar todo lo de los lugares donde Él te quiere llevar entonces tú quieres que Dios te suelte lo de los lugares donde Él te quiere llevar pero tú no quieres abandonar lo que traes abrazado de los lugares de donde vienes entonces ¿cómo vas a funcionar así? o sea nosotros llegamos a Dios así y Dios te dice por eso dice la Biblia venid a mí dice todos los que están fatigados los que están cargados y usted dice no esto no lo suelto y Dios te dice pero si aquí tengo todo esto para ti ¿cómo lo vas a agarrar al mismo tiempo? déjeme aguantar esto a ver si puedo con esta otra mano y así andamos nosotros queriendo llevar todas las desgracias del pasado y todas las bendiciones de Dios dice no es que yo soy cristiana yo amo a Dios Dios mío yo sin Dios no haría nada y el ex tuyo me dejó el odio ese desgraciado no no puede ser así entonces suelta todo eso que recogiste mire no se compara lo que Dios tiene y te quiere dar con lo que tú estás dejando atrás no no se compara totalmente distinto mire Jesús nunca dijo yo he venido a dar iglesia en abundancia nunca nosotros creímos que Jesús dijo yo he venido a que tengan iglesia en abundancia y hay gente que cree que si se mete a siete cultos a la semana va a salir mejor no él dijo yo he venido a que tengan vida en abundancia y tener vida en abundancia es una decisión tener vida en abundancia es una actitud entonces hay muchas personas que el único gozo que tienen es el que experimentan en la iglesia pero solo salen de la iglesia y ya lo perdieron en el trabajo no tienen gozo en el tren no tienen gozo en el bus no tienen gozo en la casa no tienen gozo solamente las dos horitas que te van aquí dentro de la iglesia y después como el vaso roto ¿verdad? mire usted no puede convertirse en un basurero de basura tóxica donde todos van y dejan todo lo que le sobra no no lo haga es un milagro que algunas personas todavía estén vivas con tanta basura que les han tirado y les tiran basura y no lo sueltan es un milagro que no te haya dado un ataque al corazón es un milagro que todavía andes caminando entonces Dios te ha sostenido y te ha dado gracia porque Él tiene un plan para tu vida diga Dios tiene un plan para mi vida Dios tiene un plan para tu vida para poder llegar a otro nivel debes de comenzar a decir yo no necesito basura y desechar todo lo que no te está edificando todo lo que no te edifica suéltalo 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 pensamientos que no te edifican suéltalos sentimientos que no te edifican suéltalo palabras que no te edifican suéltala música que no te edifica suéltala todo tienes que comenzar a soltar eso que lo único que hace es arruinarte el lugar donde estás aunque esas cosas pasaron hace 20 años y a veces ni te recuerdas bien del lugar donde estuviste pero si no has podido soltar esas cosas entonces muchos han llegado hasta demasiado lejos con la carga que han llevado algunos de ustedes han llegado a este país han llegado lejos porque hay algo en ustedes que dice que ustedes son campeones hay algo en ustedes que dice que ustedes nacieron para triunfar que ustedes nacieron para ir a otro nivel está allí y por eso es que lo has aguantado todo por eso es que la salud todavía no se te ha quebrantado atormentados por memorias imágenes de donde estuviste y hay que soltarlas porque de lo contrario se va a ser más complicado el viaje en hebreos capítulo 12 verso 1 dice despojados de todo peso y del pecado que nos asedia corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante suelta todo comienza a soltar todo eso comienza a identificar cosas que no te van a ayudar usted se ha dado cuenta cuántos de ustedes conocen las gallinas y han estado en un gallinero ha visto usted como las gallinas tratan de volar pero cuando tratan de volar hacen más relajo que otra cosa y dejan plumas por todo lado y de aquí a ahí saltaron y así somos muchos de nosotros cada fin de año decimos voy a ser bendecido en el 2015 voy a ser bendecido en el 2016 voy a ser bendecido en el 2017 me voy para el cielo mire pero para mayo o para junio ya andas en otras jugadas por allá ya andas en otro mundo entonces Dios nos está diciendo que para poder llegar al siguiente lugar tu actitud tiene que cambiar a la actitud correcta agárreme este mensaje hay algo poderoso en las actitudes mire muchos pastores están sufriendo cansancio ataques al corazón por las cosas pequeñas o grandes nocivas que fueron acumulando y no sacudieron la basura solo porque un miembro le dijo usted es el peor pastor que he tenido en mi vida solo todo miembro que se va de la iglesia se va porque dice que fue culpa del pastor si tengo pastores escuchándome en este momento no creas en las tonterías que la gente dice a veces la gente se va simple y sencillamente porque no pudieron con su bulto que traían del pasado y terminan echándole la culpa a medio mundo le echan la culpa al esposo le echan la culpa al hijo le echan la culpa al vecino le echan la culpa al pastor le echan la culpa hasta Dios entonces si tú puedes sacar todo lo tóxico de tu corazón Dios comienza a aumentar tu visión y verás cosas que no habías podido ver antes porque cuando tú andas con cosas indebidas Dios te pone enfrente de la nariz grandes cosas y tú no las puedes ver tú tienes que comenzar a creer que dentro de ti está un gran líder que Dios ha hecho un gran padre de familia tienes que comenzar a creer por muy mal que hayas hecho las cosas que dentro de ti hay una gran madre que dentro de ti hay un gran hijo tienes que comenzar a quitar esas pequeñeces solo porque te equivocaste dos o tres cuatro veces ya quedas sentenciado a no cambiar no determínate ser la mejor mamá del mundo puede ser que tú ya la gente no sabe si tu hija es tu mamá o tú o sea estás tan demacrada y que la vida te ha arruinado y que pienses no pero es que ya mi hija ya está grande mis hijos ya están grandes ya no puedo arreglar esto nunca es demasiado tarde comienza a ser un buen padre comienza a ser un buen hijo no pero es que mi papá me maltrató comienza a ser un buen hijo tuviste un mal papá sí pero tu papá no tiene que tener un mal hijo ¿me entiende? es decisión suya tú puedes demostrar a tus hijos que tú tienes la última palabra perdiste algunas batallas pero una cosa es perder batallas otra cosa es perder la guerra tú no puedes perder la guerra por no querer perder una batalla decidete concluyendo hay tantas cosas que podemos decir si tú no aprendes a perdonar escúcheme bien hay un gallinero que te está esperando y sin darte cuenta te estás privando del destino que Dios tiene para ti hay que romper con esas maldiciones de familia maldiciones de cultura y recordar la falta de perdón no es un escudo de protección la falta de perdón es un ladrón y no un escudo de protección uno cree no pero es que esto me protege miren esta hora me gustaría orar por esa persona que está dentro de ti que es efectiva nació para ser grande nació para triunfar pero por alguna razón te quedaste atorado en el camino y yo sé que ninguno de ustedes es una gallina aunque haya crecido en un gallinero aunque tú hayas actuado como ellas hasta ahora aunque hayas tratado tu dolor como gallina no quiere decir que tú eres una hay dos animales que vuelan en los mismos lugares en los mismos desiertos entre los mismos árboles y es el gorrión y el buitre ambos vuelan en el mismo territorio pero sabe los buitres solamente ven las cosas podridas porque eso es lo único que buscan esa es su dieta diaria cosas podridas cosas muertas el gorrión por otro lado ignora esos olores no le importan no le importa la carne podrida ellos buscan flores de todos colores ellos salen a buscar flores flores que acaban de abrirse porque ellos entienden que ahí está su comida los buitres viven de lo que fue viven en el pasado se llenan a sí mismo de lo que está muerto y de lo que fue y de lo que ya no es los gorriones viven de lo que es ellos buscan nueva vida se llenan a sí mismo de la frescura de la vida cada ave encuentra lo que busca qué es lo que vas a comenzar a buscar tú de esta noche en adelante póngase de pie qué vas a comenzar a buscar vas a vivir del pasado el que vive del pasado es similar al buitre se ha dado cuenta usted que las personas problemáticas si no tienen problemas causan problemas les gusta ese ambiente viven del pasado llévese en esta noche estos consejos para ir a donde Dios te quiere llevar no puede llevar las cosas de donde tú has estado tienes que soltar si tú te la vas a pasar abrazando todas tus desgracias no vas a poder abrir tus ojos a las bendiciones que Dios tus manos a las bendiciones que Dios tiene para ti esta noche yo sé que hay muchas personas acá y muchas personas que tal vez nos ven en la televisión pero entiende por favor tú fuiste creado por un ser perfecto que nunca nunca ha hecho basura alguien que haya fracasado en la vida no puede decir Dios me hizo basura Dios todo lo ha hecho bueno yo soy el que decido convertirme en basura Dios dentro de ti igual que en Jeremías depositó destino depositó grandeza depositó altura pero nosotros todo el tiempo le hemos dicho a Dios ah ah Señor mío que vaya otro pero yo no Señor voy a decidir vivir este 2016 amargado tal vez el 2017 no funciona no funciona nada me detendrá mi canto se oirá proclamando la grandeza de tu amor venga tu reino sea tu voluntad como en el cielo justicia, gozo y paz es tu reino lo que es eso y perdón